Bomba de esta Toyota Hilux Modelo 2018 Bien, a mi se me hace más fácil Meterme por este hueco Se me hace más fácil meterme por este hueco Que bajar todo el pinche tanque, me cae la madre Ahí sale la bomba Pero si estás muy gordito, pues no vas a caber ¿Qué hay que hacer para liberar este hueco? Nada más hay que... Quitar esta parte del cárter Lo siento, digo, quitar esta parte de la flecha diferencial Que vendría siendo el soporte valero Nos sacamos de allá, de la caja Lo colgamos y ya Listo, nos metemos por acá Aquí ya nos metimos Aquí estamos, saludo Hay que quitar estas grapitas Estas dos A veces yo lo hago ver muy fácil Pero no es fácil, ¿verdad? Si no fuese fácil, todavía quisieran ser mecánicos Bien, ya sale un poco dañada Pero no importa Pero no importa Va a seguir deteniendo la manguera Son seguros para atender la manguera Bien, aquí vamos a ver Que ya no tiene su pata Del conector Es más fácil